Hacemos al Combo Alvaro Solís que lo tenemos presente Yo no fui limpia vidrios aunque el corrido me gustaba Porque con el siempre a mi padre recordaba Cuando yo tomaba y en vida me encontraba Ay que tristeza tan grande en el pueblo dejaste Porque a tu familia mucha falta les haces Porque no te fuiste solo a tu hermano te llevaste El 18 de noviembre ya quedaste pa'l recuerdo La curva de la majada testigo de los dos cuerpos Un lunes por la mañana serían las 8 del día Cuando Rafa Gasecuerno del mundo los despedía Cuando Manuel estaba vivo él era decidido Porque calaba el cuerno con muy pocos motivos Y la Super Comando que era su preferida Al topar el contrario ya no tenía salida Vienes evadir aguanto y besaban obereza Allí están las cruces pruebas del asesinato La pedracia de Giovanni que salió de la cárcel A todos mis amigos del pueblo madiraguato Les pido que se cuiden Lo hago como encargo Que con la vara que mides Esa te mide al rato